Si pudiera darte la paz del mar En la forma de una concha Para que la ponga a sofrer tu oreja Escuches los latidos de mi corazón El tiempo es arena de plaza Y que vuelva y se refuelza En un remolino de paciencia Si pudiera darte paz En la forma de un beso Contra la pantalla del ordenador Permitirle voltezar unidades De información que puedan transmitir Mi amor en ceros y unos Nunca más en silencio No más, 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 no más El misterio no Lo potenciado por el futuro Y entonces ten la paz Que te mereces Luego me acredito El dolor de la distancia desarticulante de un momento Tú Tú El dolor de la distancia desarticulante de un momento